Bueno, hola a todos. Yo soy Julieta Fortuny para Deportes 2022. Estoy con Augusto Suárez, él es jugador de Estudiantes de Río Cuarto. Hola, Augusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Juli. Buenas noches. Bien, por suerte andamos bien. Buenísimo, Malero. Bueno, ¿estás listo para arrancar? Sí. Genial. Bueno, Augusto, te quiero preguntar sobre tu actualidad, un poco que me cuentes. Yo dije que estabas jugando recién en Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, quiero que me cuentes en qué estás jugando, con quién fue el último partido, cómo le fue, cómo se preparan para el próximo. Bueno, actualmente estoy jugando en la quinta división de estudiantes, que estamos jugando el torneo de AFA. El último partido nos tocó contra Maipú, en Mendoza, empatamos 1-1, pero jugamos un muy buen partido, el equipo estuvo muy bien. Y mañana jugamos de local contra Estudiantes, acá en Río Cuarto, contra San Martín, San Juan, digo. Y jugando de local se sienten más seguros, ¿no? Sí, por ahí nos sentimos. Bien. Y te pregunto, vos sos el... No, igual. Claro, vos ahora sos el capitán del equipo. ¿Qué se siente eso? ¿Te da...? ¿Sentís presión? ¿Sentís que es mucha responsabilidad? ¿Te gusta? No, sí. No, no siento presión. La verdad me gusta. Por ahí... Para mí no es tanta responsabilidad, sino unificar el equipo, así como que capitan esa tarea. Aconsejar... Manejar así para que el equipo esté más formado y una entre todos. ¿Y siempre jugaste en la misma posición que estás jugando ahora? ¿Y cuál es? Ahora actualmente estoy jugando central, pero el año pasado tuve un tiempo que jugué cinco a principio del año y después también tuve un tiempo que jugué cinco y apenas empezó que en Cherández jugué ocho, así que fui pasando medio por todas las posiciones. Claro. ¿Y con esta es la que más cómoda te sentís? Sí, creo que sí. Y te pregunto, Abus, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Sí. ¿Dónde arrancaste a jugar? ¿A los cuántos años? Bueno, arranqué chiquito en una escuelita. Yo iba al colegio de San Buenaventura de Río Cuarto. Ese colegio tenía una escuelita de fútbol. Y ahí empecé. Y yo tenía un amigo que el padre era ahí coordinador de estudiantes. Y empecé más o menos a los ocho, nueve. Ah, chiquito. Por ahí. Y tipo a los diez, once o doce, por ahí. Once o once. Tenía ese amigo que el padre era coordinador ahí de estudiantes. Y me consiguió una prueba y quedé ahí. Y bueno, ya empecé a jugar de chico en el club. Y te pregunto, antes de jugar al fútbol o mientras jugaba al fútbol, ¿nunca probaste con otro deporte? ¿Siempre fue solamente fútbol? Sí. Probé con karate, pero fue muy poco. No, con ninguno más. Siento que el más cómodo me siento con el fútbol y el que más me gusta. Y al club donde estás ahora, ¿cómo llegaste? Por un contacto de un amigo, que el padre era el coordinador de ahí. Y bueno, me consiguió una prueba y pude quedar. Y ahí empecé de chico. Y el apoyo de tu familia, ¿cómo es con todo esto? ¿Te apoyan de seguido? ¿Te van a ver siempre a los partidos? ¿Cómo es? Sí, mi familia como que no sabe mucho de fútbol. Pero me bancan siempre. Siempre me apoyaron en todo. Con tema del fútbol. Siempre me dieron, siempre que podían me daban los gustos de botines y distintas cosas. Sí, siempre me apoyaron. Claro. ¿Y tuviste que hacer algún sacrificio así para dedicarte, digamos, a esto que es el fútbol? No sé, por ejemplo, ir al colegio o tener que faltar al colegio. O, no sé, tener que hacer un turno diferente al que siempre hacías, algo así. O otro sacrificio, no sé. Siempre fue al colegio. Siempre fue al colegio. Hay veces que tenía gimnasia, pero siempre acomodaba el horario o llegaba a jugar gimnasia. O a veces, por ejemplo, cuando en un momento estuvo reserva de AFA en estudiantes y teníamos que entrenar a la mañana y faltaba en ese momento al colegio. Y, bueno, obviamente, así como tuviste que hacer estos sacrificios, ¿cuáles son los beneficios que vos sentís que tenés de ser futbolista? Si es que sentís que tenés algún beneficio. No, siento que... No, no siento beneficio. O sea, siento que yo lo hago por el amor que le tengo al fútbol. Sí, 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 bueno. Claro. Y espero poder... Claro. Y te pregunto, o sea, ¿y tu relación con tus compañeros en el club cómo es? Sí, el grupo está muy bonito. Somos, por ahí, hay algunos más amigos que otros porque no todos van a ser amigos. En el fútbol pasa mucho. Pero dentro de la cancha somos todos hermanos. Y tenías alguna... No se los unimos, pero somos todos. Claro. Y te pregunto, ¿tenías algún amigo afuera, no sé, aparte de otro lado, que los conocías de otro lado, que ahora compartís equipo, o los conociste a todos ahí directamente, con los que compartís equipo, ¿no? No, tengo varios que juegan en club de acá de Río Cuarto de la zona, en Banda Norte, Atenas, que vinieron ahora en Estudiantes y puedo compartir con ellos. Ah, re bien. Y te pregunto, ¿para vos qué significa el fútbol? ¿Qué significa el fútbol? Sí, ni lo de todo. Es lo que más me gusta hacer. Me levanto y lo único que pienso es entrenar. O sea, ser jugador de fútbol y, bueno, es... Claro. Ojalá que se me... Y tenés, o sea, sentís que... ¿Qué valores te enseñó, digamos, el fútbol? Me enseñó mucho el compañerismo. También mucho el respeto. Y eso es uno de los valores que me dejó. Ajá. Y quiero, tipo, sentís que tuviste así en un momento de lo que fue tu actividad, que decís, este momento lo repetiría, no sé, una y mil veces porque fue el mejor momento de tu carrera o de lo que viviste, digamos, en tu actividad futbolística, que digas, no sé, no, lo quiero repetir siempre o me gustaría que me vuelva a pasar, por ejemplo, no sé, en otro club o con otras personas o algo así. No sé, creo que todavía soy muy chico para eso. O sea, para quedarme con un momento fijo, pero a través de los partidos sigo creciendo día a día. Pero sí, hay momentos que más me gustan, por ejemplo, cuando metemos goles o le ganamos equipos grandes, como por el LB1 o Instituto, o algo de eso. ¿Y un sueño que tengas con esto? Primero, llegas a ser jugador de primera, y bueno, y después, que se ven solos. Y qué cosas sentís vos que todavía tenés por mejorar, o hay algo, por ejemplo, que el director técnico te diga, mirá, esto tenés que ajustar un poco, en lo que trabajes día a día para mejorar. Sí, técnicamente, posicionalmente, trabajamos día a día para mejorar. Sí, hablo mucho, y lo intento mejorar en cada parte. Y te pregunto, ¿qué planes tenés para lo que resta del año, o qué objetivos te propusiste para este año, que lo estés cumpliendo, o que fuiste agregando, digamos? No, ir creciendo, ser un mejor equipo, y que podamos llegar a clasificar en este torneo, como grupo, porque tenemos un lindo grupo, y un muy buen equipo. Bien, ahí. Bueno, esas fueron un poco las 10 entrevistas, las 10 preguntas que te quería hacer de la entrevista. Y ahora te quería proponer como un ping-pong de preguntas. En realidad, la idea es que lo respondas en menos de un minuto. O sea, son 10 preguntas, pero si te pasas de las 10 preguntas, igual me gustaría, tipo, como, escuchar las respuestas. O sea, si te pasas el minuto, igual me gustaría escuchar como las 10 respuestas que tengas. Dale, dale. Voy a poner igual el tiempo así, así sé, digamos, cuánto haces, digamos. Van a ser preguntas sobre vos y sobre vos y el fútbol, y esas cosas. Bueno, listo, espero que no se trabe, y van bien, porque la idea es que sea, tipo, rápido, lo que te salga, digamos. ¿Listo? Dale. Sí. Va. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Un ídolo que tengas del fútbol? Román. ¿Cómo te definirías como compañero en una palabra? ¿Como compañero? ¿En qué sentido? No sé, bueno, generoso, amable, algo de eso. Ah, sí, bueno. Bien, bien. ¿Un número de camiseta que te gustaría usar? La 2. ¿Un jugador con el que te gustaría jugar de así grande? ¿Algún jugador? Sí. Con Messi. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Jugar al fútbol o escuchar música. ¿Tenés una red social favorita? Instagram. ¿Y cuál es el sticker que más usás en WhatsApp? Si querés, puedes imitarlo o contar como es. ¿En una cancha en la que te gustaría jugar? En la bombón era. Bien. ¿Y una canción de cancha que te guste? Y si querés, puedes cantarla y yo te agito o si la hacés, te acompaño. ¿De cancha? Ajá. Vamos. León, león, uso de la venida, uso mi alegría, te quiero ver campeón. Esa, bien. Bien, tiempo. Bueno, esas fueron las 10 preguntas. Como para saber un poco más de vos y de tu relación, aparte, digamos, de lo que me estuviste contando de tu historia del fútbol. Bueno, Agus, espero que, a pesar de los inconvenientes que tuvimos en la llamada, la hayas pasado bien, que te hayas divertido. Te quiero agradecer de parte de Deportes 2022 y de mi parte también por haber estado acá. Y, bueno, esperamos que, no sé, que pronto nos podamos cruzar. Sí, fue un placer enorme hablar con ustedes y poder responder las preguntas. Estuvo muy bueno. Bueno, gracias. Gracias por estar. Y, bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias. Bien, ahí ya está, ya dejé de grabar, así que, sos libre. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias.